Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de nuevo del cese de actividad, del nuevo cese de actividad para los autónomos. Y es que amigos emprendedores, ya hablamos de que este nuevo cese de actividad para los autónomos no era una prórroga del anterior. De hecho, bueno, hay que volver a solicitar este cese, pero es que además volvemos a las condiciones del cese de actividad anterior. Aquí os dejo lo que era el cese de actividad anterior y por qué nunca llegó a funcionar correctamente. Bueno, pues hay restricciones en este nuevo cese de actividad. Las anteriores, bueno, pues a ver, tener suficiente tiempo cotizado por este concepto de cese de actividad. Estamos hablando de que mínimo hay que haber cotizado un año, con lo que todos los nuevos autónomos no pueden acceder a esta prestación. Tampoco los que, aunque ya lleven tiempo, han estado sujetos a esa tarifa bonificada, porque en esa tarifa bonificada, reducida, esos 60 euros de cotización, bueno, pues no están cotizando al cese de actividad. Con lo que ahí ya tenemos una importante restricción. También hablamos de la restricción de estar, bueno, pues a la alta, o sea, estar al día en las obligaciones con la seguridad social. Y, bueno, pues la gran restricción ahora mismo es ese 75% de reducción en la facturación, y aquí vienen los problemas, eso es lo que pone el BOE, 75% de reducción en la facturación de este tercer trimestre en comparación con el trimestre del año pasado. Primero, tenemos que hacer una declaración responsable de unos resultados que prácticamente ni siquiera han empezado, porque el trimestre estamos hablando de julio, agosto y septiembre. Con lo que, bueno, pues tenemos que pedir un cese a la aventura. Después, claro, cuando no cumplamos con los requisitos, y además ya nos han dicho que se van a revisar absolutamente todos, pues a ver cómo se resuelven todos esos problemas. Pero, lo importante aquí es que, bueno, tuvimos en Mundo Emprende, en nuestro programa de radio, en Es Radio, tuvimos una entrevista con Eduardo Abad, el presidente de UPTA, una de las asociaciones de autónomos que tienen representación en todas estas negociaciones. Y él aquí, cuando estábamos haciendo el programa, nos decía que no era facturación lo que aparecía en el BOE, sino que eran esos ingresos netos. Que, claro, cambia mucho la película, porque si hablamos de ingresos netos, es ese beneficio que el autónomo se lleva a casa. Reducir ese beneficio en un 75%, pues es más fácil que reducir la facturación. Sobre todo, en modelos de autónomo en los que los márgenes son muy pequeñitos. Si yo necesito facturar para ganar un euro, necesito facturar mil, pues, claro, la reducción en mi facturación, ya con que se haya reducido un 5%, un 10%, ya hace que prácticamente no tenga capacidad para poder continuar con mi actividad, a menos que me ayuden con las prestaciones de este cese de actividad. Y aún así, ya lo hemos visto, tampoco soluciona gran parte del problema. Estamos hablando de que la prestación mínima son esos 667 euros, que, bueno, pues que llegan para lo que llegan. Normalmente no llegan para pagar todos esos gastos que tiene personalmente el autónomo, ese sueldo que se tiene que llevar a casa, pues, para pagar la comida, para pagar el alquiler, o, bueno, pues los gastos habituales de cualquier persona. Así que esa es la polémica. Cuando publicamos esta entrevista de Mundo Emprende, aquí os dejo la entrevista, las redes se ardieron, nos decían, oye, este señor dice que pone ingreso neto, pero en el BOE pone facturación. Efectivamente lo comprobamos en el BOE pone facturación y os prometimos que le íbamos a volver a traer al programa y que le íbamos a preguntar precisamente sobre esto que nos decíais en las redes. Así que si os parece, para recordar exactamente qué es lo que nos decía Eduardo Abad en nuestro programa de Mundo Emprende, en el radio, recuerdo los domingos de 7 a 8 de la mañana, estáis todos invitados, pues mi compañera os lo va a poner ahora mismo. Si teníamos que subir, bajar el porcentaje de facturación o de ingreso neto, vamos a llamarle ingreso neto, que está mejor dicho, ingreso neto que facturación, porque parece que es la facturación y no, no, y estamos hablando de los ingresos netos, ¿eh? Porque si hablamos de facturación, evidentemente no es. Sí, que es otro término que lleva a la confusión siempre. Claro, por eso lo que os estoy diciendo tiene toda la justificación. Olvidaros de la facturación, no estamos hablando de la caída del 75% de facturación. Estamos hablando de los ingresos. Del autónomo que es su beneficio. Del autónomo, eso es, que lo que declara de ingreso neto, el 75% se ha perdido con respecto al del año pasado, que estoy seguro que los que lo están pasando mal lo van a cumplir perfectamente. Así que todo el que esté en pérdida, si tuvo beneficios el trimestre anterior, tiene derecho. Claro, el trimestre del año anterior. Eso es, tiene derecho, ¿no? Es que no vamos con… Claro, a eso me refiero. Entonces, es que es un concepto totalmente distinto el hablar de facturación del 75%, de hablar de ingresos netos, de rendimiento de trabajo, que como se demuestran, son en las declaraciones trimestrales. Acordaros que se va a demostrar en el siguiente trimestre al que estamos ahora mismo. Claro, si tú en el siguiente trimestre, que es cuando haces la declaración de la anterior, demuestras perfectamente que tienes una caída de ingresos netos de menos del 70%, perdón, de más del 75% o el 75%, no tendrás ningún problema en la justificación. ¿Pero en el BOE pone ingresos netos o pone facturación? No, no, ingresos, 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 ingresos. Es decir, si hablamos de ingresos, bueno, ya es otra cosa. No, no, te lo puedo asegurar porque además nos hemos cuidado mucho en no hablar de facturación. Sí, porque la anterior sí ponía facturación. Claro, efectivamente. Y luego tenemos otra siguiente. Tú fíjate, no es lo mismo, no es lo mismo. Como imaginaros un consultor que ha perdido el 75% de sus ingresos netos, pero sin embargo tiene ingresos netos de 30.000 euros. Efectivamente, esto es lo que tiene que coger y... Eso es. Lo que pretendemos es que... Y luego tenemos otra derivada de todo esto, que es todo lo que se ha mejorado a un colectivo que estaba absolutamente abandonado, como es el de los autónomos fijos discontinuos. Como veis, dice claramente que pone ingresos netos y que además se han cuidado mucho de que pusiera ingresos netos porque no es lo mismo, lógicamente. Sin embargo, la realidad es que no pone ingresos netos, pone facturación. Así que, bueno, en el programa de hoy, en el programa de hoy, domingo 12 de julio, hemos querido traer a Eduardo Abad de nuevo a Mundo Emprende para pedirle explicaciones, que nos cuente exactamente cuál es el problema. Y lo planteábamos así. O se había vulnerado esa idea que tenía el cese de actividad y cuando finalmente salió en el BOE, pues lo que salió no era lo que se había acordado o no cumplía con la filosofía de lo que se había acordado. O, bueno, pues simplemente Eduardo Abad se había equivocado y estábamos hablando de facturación y no de ingresos netos. Bueno, pues aquí tenéis la entrevista de hoy, domingo, con Eduardo Abad y, bueno, pues a ver si podemos resolver esta polémica. Nosotros, en el espíritu y en la forma, hemos hablado siempre de ingresos netos. Y este ya es un tema que hemos trasladado al Ministerio de Seguridad Social, precisamente, para que, bueno, pues a través de una orden interna se corrija lo que en el Boletín Oficial del Estado aparece como... Eduardo, claro, pero entonces lo que estamos diciendo es que efectivamente el espíritu era ingreso neto y en el BOE ha salido facturación y eso hay que cambiarlo. ¿Internamente o como sea? Eso es, hay que cambiarlo y es una fórmula muy sencilla. Nosotros siempre estábamos hablando de facturación neta, ¿no? O de ingreso neto, que al final es de lo que se trata. Es que cambia mucho, ¿no? La medida, cambia muchísimo. No, no, evidentemente. Si estamos hablando de facturación en conforme a la facturación que hemos tenido en el año 2019, a menos que cambie mucho, porque, vamos a ver, una cosa es la facturación, evidentemente, otra cosa es el resultado neto de la facturación de los ingresos y los gastos, ¿verdad?, que tenemos. Claro. Pero que si tenemos una facturación que también corresponde a un 75% menor de la facturación que tuvimos en el 2019, el efecto es exactamente el mismo. Sí, pero son muchos menos casos. Quiero decir, en muchos casos los autónomos igual no han reducido, solo han reducido la facturación un 10% y esa reducción de la facturación de un 10% les ha supuesto, por ejemplo, no tener ingresos netos. Pasar a no poder cobrar ni un solo euro porque todo se va en gastos, porque su margen comercial es de un 10%, por ejemplo. Por eso nosotros, bueno, el margen, perdonando de verdad, y ya sé que luego en las redes me dan, tengo muchísimos amigos y muchísimos amigos que se acuerdan de, bueno, de media familia, pero no pasa nada. Pero yo te digo una cosa, es importante decir estas cosas porque, claro, si uno coge el BOE y lee facturación, no hay lugar a la duda. Ahora, que alguien que ha firmado ese acuerdo nos diga, no, 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 este no era la filosofía. El espíritu de la filosofía. Por eso se hace, por eso lo que hemos hecho, si os fijáis, el que haya leído el BOE, se habla siempre de la referencia del impuesto trimestral. Y cuando hablamos del impuesto trimestral, en el impuesto trimestral hay una cosa que se llama resultado de... Sí, sí, claro, del ejercicio del trimestre. Del ejercicio del trimestre. Y por eso, en el ejercicio del trimestre, aparece reflejado el resultado del trimestre. Y aparece reflejado en términos netos, no en términos brutos. No lo que aparece. Tiene usted una facturación de tanto, unos gastos de tanto, y el resultado neto... No, aparece el resultado neto. El resultado neto es lo que nosotros llamamos renta de trabajo. Y de ahí, que también en el BOE aparece esto. Pero entonces, Eduardo, ¿qué le decimos a los autónomos? ¿Que la pidan? ¿Que la pidan? Porque tenemos hasta el 15. Tenemos hasta el 15. Bueno, tenemos hasta el 15 para este mes. Ya, ya, pero bueno, quiero decir que si tenemos derecho... Luego lo podemos pedir al siguiente. Pidámoslo cuanto antes. Quiero decir que lo pidan porque esa es la filosofía y entendemos que vendrá esa rectificación, ¿no? No, es que es la filosofía. Pero si... A ver, si leemos el BOE atentamente, insisto, aunque aparezca, y no lo dudo, que aparece facturación, si luego vamos y hacemos la reflexión sobre la comparativa que tiene que hacerse, es sobre los resultados de los ejercicios de los trimestres. Ya, pero ¿qué costaba poner las cosas claras? Nada, pero si no costaba nada. Pero, bueno, te puedo asegurar que hemos visto cada... Es tremendo. ...cada cosa escrita en el boletín oficial del Estado. Bueno, sí, sí. Ha habido más boletines oficiales de rectificación que de... Eduardo. Exacto. En ningún sitio, de ningún boletín oficial del Estado, de ninguna ley, de ninguna orden interna, aparece, por ejemplo, que sea compatible la percepción del cese de actividad extraordinario con el desarrollo de la actividad en ningún sitio. Pero, sin embargo, se está aplicando esa doctrina. Y estamos hablando de un tema que nosotros vemos... ¿Y si mañana cambian la doctrina? Pues lo estoy explicando, por eso os lo estoy explicando. Estamos hablando de un tema que nosotros, si nos seguís un poco o los oyentes que me sigan, sabrán que he reclamado insaciablemente. Así que ya veis, amigos emprendedores, Eduardo Abad nos dice que la filosofía del acuerdo no era la facturación sino los ingresos netos, que es cierto que en el BOE aparece facturación. Nos da una pista, nos dice que cuando profundizamos en el BOE y nos dice cuál va a ser el método para comprobar ese descenso, nos está hablando de la presentación de los impuestos en los que, bueno, pues aparece esa cifra de ingresos netos, pero realmente y tal y como están las cosas y nuestra experiencia con las administraciones y en este caso con las mutuas, esto es dejarlo muy abierto a que la interpretación de la mutua pues en un momento dado sea una, mañana sea otra o cuando nos tengan que hacer las inspecciones pues sea una totalmente diferente. Volvemos otra vez a lo que hemos hablado aquí muchísimas veces. No podemos permitirnos esta indefensión esta inseguridad jurídica a la hora de poner las reglas del juego porque, claro, ¿qué está pasando? Pues que muchísimos autónomos que nos llamáis, que nos preguntáis, estáis pensando en no presentar el cese de actividad porque en principio con lo que pone en el BOE no cumplís. Y, bueno, pues de una manera, además hay un dato que nos decía Eduardo Vaz en este mismo vídeo, nos decía, no, mira, es que el 96% de las peticiones de cese de actividad anteriores fueron aceptadas ya. Y esa diferencia entre 1.400.000 autónomos que han tenido cese de actividad y esos 3.150.000 de autónomos generales que existen, ¿por qué no todos pidieron esa ayuda? Bueno, pues porque la mayoría de manera responsable vieron las condiciones y se dieron cuenta que, pues por ejemplo, no podían justificar un descenso en la facturación. No porque no lo hubieran tenido, sino porque no lo podían justificar. Todos los autónomos societarios, los autónomos con módulos, bueno, pues había ahí un vacío y la mayoría de la gente pues dijo, mira, no me quiero meter en líos y no presento ese cese de actividad. Y parece que la estrategia ahora es la misma. Es no presente en el cese de actividad porque aquí pone facturación y porque, bueno, pues no lo van a cumplir y luego vamos a tener problemas y al final, bueno, pues veremos a partir del miércoles realmente cuántos autónomos han pedido ese nuevo cese de actividad. Yo por lo que conocemos, por el entorno, por esos autónomos que trabajan con nosotros, os puedo decir que van a ser pocos, que no estamos hablando de que ese millón cuatrocientos mil vaya a continuar con el cese de actividad, ni mucho menos. Así que, bueno, pues una ayuda que debería mantenerse dentro de los autónomos solo se va a conceder a aquellos autónomos que hayan cerrado absolutamente su actividad. Que hay unos cuantos, hay muchos, pero al resto, que podrían mantener parte de su actividad más el cese, pues con esta desinformación, en mi opinión, no es casualidad. Es decir, siempre jugamos a la desinformación para que, bueno, pues por un lado a la ciudadanía le informamos de las maravillosas medidas que tienen los autónomos y que no entendemos por qué se quejan y por otro lado cuando leemos la letra pequeña pues realmente de todo eso que nos venden hay muy poquito. Y este segundo mensaje ya, pues es el que no llega hasta la sociedad. Así que, amigos emprendedores, vosotros veréis, os quedan tres días para pensar si presentáis ese cese de actividad. Yo no lo tengo claro del todo porque, bueno, Eduardo nos dice que esa es la filosofía y que seguramente ese es el criterio que se va a seguir, pero volvemos a lo mismo, seguramente. ¿Y cuáles son las consecuencias de presentar este cese de actividad y que luego no nos corresponda? Pues supongo que no serán muy graves que devolver el dinero y poca cosa más, pero no lo sabemos porque, bueno, pues a eso es a lo que se está jugando en estos momentos, a que las reglas del juego no estén claras y a que la mayoría de la gente por evitar líos pues realmente no presente el cese de actividad. Triste porque al final estas medidas lo que tienen que hacer es ayudar al tejido empresarial a mantenerse, a crear riqueza y a crear puestos de trabajo. Si hacemos trampas, si nos hacemos trampas al solitario, pues luego no nos rasguemos las vestiduras cuando no hay autónomos para generar riqueza y no hay autónomos para crear puestos de trabajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido para tomar una decisión de aquí al miércoles os recuerdo último día para presentar ese nuevo cese de actividad en las mutuas y os voy a pedir algo bueno, pues que ya os digo habitualmente que no cuesta dinero que es muy fácil muy sencillo y que a nosotros nos viene fenomenal porque cuantos más seamos estamos ya cerca de llegar a esos 10.000 miembros de esta comunidad pero tenemos que llegar a un millón tenemos que coger mucha fuerza para realmente poder ser influyentes dentro de todas estas decisiones que se toman así que os voy a pedir lo que os digo que no cuesta dinero que os suscribáis a este canal del emprendimiento que le deis a todas las notificaciones a la campanita y si lo que queréis es seguir viendo estas medidas que se han tomado por ejemplo con el coronavirus aquí tenéis nuestra lista de reproducción adiós, adiós